Bueno chicos, llegó el momento de presentarte esta super comparativa Lo Jet Lab vs Sound Spall Free Dos pesos pesados Y sin más ni más, vamos con el video Muy bien chicos, subimos aquí de nuevo Lo primero que voy a destacar en esta super comparativa Vamos a hacer una prueba de audio Vamos a medir la capacidad de audio Y vamos a ver cuál de los dos suena mejor La verdad es que ambos tienen muy buenas prestaciones Y no quiero tener dispositivos favoritos Porque ninguna de estas marcas obviamente están patrocinando este video Siempre hago los videos a criterio propio Serían de esta forma Mira aquí, Sound Spall Free Y de este lado el Jet Lab ¿Cuál de los dos estuches para ti se ve mejor? Se ven super bien Este se ve muy bien Pero también el del Jet Lab se ve super bien ¿Qué tenemos que destacar en el estuche? Bueno, miren el tamaño La verdad es que este es mucho más grande Fíjate aquí, los dos son color negro Ambos se cargan por la entrada USB Así es De una vez vengo a decirte que en esta categoría Ganan los Jet Lab ¿Por cuál razón? Bueno, por lo siguiente Este estuche te brinda 32 horas de carga Sin embargo, los de Bose solamente te dan 10 horas Los audífonos en sí Estos audífonos con una carga al 100% Te duran 5 horas de batería Sin embargo, los Jet Lab te duran 6 horas de batería Es decir que estos están ganando por una hora de diferencia Y el estuche tiene una 22 horas de diferencia Es decir, el estuche con una carga de 100% Te brinda 32 horas de batería Y lo mejor y lo más destacado de esto es Que podemos descargar otros dispositivos Ahí te estoy pasando imágenes De cómo nosotros podemos cargar otros dispositivos Con el estuche de los Jet Lab Sin embargo, los de Bose solamente Es para cargar los audífonos Y te brindan 10 horas de batería Más las 5 horas que tienen los audífonos Sería un total diario de 15 horas de batería Sin embargo, los de Jet Lab te brindan 32 horas Más los 6 que tienen los audífonos Serían un total de 38 horas Imagínate cuántos días tendríamos nosotros Para poder descargar este estuche completo Y si tu dispositivo, tu teléfono O cualquier otro dispositivo te queda sin batería También puedes usarlo como cargador Porque esto que está aquí Nosotros podemos usarlo como un cargador También tiene puerto USB de este lado Míralo aquí El cable para nosotros cargar otros dispositivos Tiene una entrada mini USB Aquí atrás tiene una mini USB Más una entrada USB normal Para guardarlo Es muy fácil Simplemente le damos la vuelta Y lo guardamos aquí En la correa Súper fácil También tiene un indicador de batería Fíjate aquí Que nos dice el porcentaje de batería Que nos queda En cuanto al de Bose También es lo mismo Tiene un indicador de batería de este lado Y también se carga Por una entrada mini USB Así es En el primer encuentro Ganan por mucho Los JetLab Los de Bose Son más pequeños Tienen un buen diseño Pero Los de Por las prestaciones que tienen Los de JetLab Ganan el primer puntazo Chicos Ahora vamos a retirar los audífonos Este estuche Abre solamente con nosotros presionarlo Así es Retiramos los audífonos Uno Dos Y de este lado Para nosotros abrirlos Solamente Jalamos hacia arriba Y retiramos los dos audífonos Bien Ahora Voy a destacar Vamos a poner los dos estuches aquí Quiero destacar Perdón Estoy al revés Este va aquí Y este va aquí Ahora sí Quiero destacar Materiales de construcción Presente TEP ¿Cuál se siente de mejor calidad? ¿Cuál tú crees que dure más con el tiempo? Bueno Están parejos Siento que es la misma calidad de materiales Se sienten muy bien Son resistentes Están hechos Prácticamente Compiten también en este sentido En materiales Según mi criterio En materiales Serían prácticamente Parejos Se sienten de la misma calidad Así es Voy a pasarte Imágenes Para que lo veas un poco más de cerca Perfecto En este sentido Parejo Ahora voy a hablarte también De otro dato Súper importante Y es de Quiero hablarte de Déjame activar aquí Para que se vaya sincronizando Muy bien Perfecto 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 Gracias a Dios Bendito seas Bien Entonces Ahora vamos a dar el salto A ver Lo cómodo Vamos a hablar de la comodidad Entre uno y otro Esto solamente Tú lo enganchas De esta forma Listo No tienes que hacer nada más Sin embargo Lo Jeb Lab No sé si lo estoy pronunciando bien Pero Solamente tú tienes que hacer lo siguiente Abres esta oreja El gancho Y Lo tiras Por encima De tu oreja Perdón Lo abres de esta forma Con tu dedo Lo empujas Así Y lo colocas De esta manera Así es La verdad es que Son cómodos los dos Mira como se vería este Y mira como se vería El Sound Sport Free Yo llevo más tiempo ya usando Los Sound Sport Free De hecho Son los audífonos De mi uso personal Se han quedado conmigo Lo presenté aquí en el canal Y decidí quedarme Con ellos Por algo que me gusta Tienen un Tienen un punto a favor Que fue lo que a mí Me hicieron decidirme Quedarme con los Sound Sport Free Bien Entonces En cuanto a comodidad Chicos Sin Sin Siento que Es lo mismo Bueno En cuanto a comodidad Después de un rato largo Por ejemplo Si tú duras Una media hora Una hora Con los audífonos Siento que El cansancio Y la fatiga Siento que es menor Y quiero ser súper parcial En este sentido Siento que la fatiga Es mucho menor En los Jet Lab No sé si que Si Este Este gancho de acá Que se adhiere a tu oreja No sé si esto te ayuda A que A que el peso De los audífonos A que el peso De los audífonos No solamente se descarguen En tu oído Sino que El peso Se distribuye En toda la oreja Sin embargo Los de Bose El peso Solamente está concentrado En Adentro de tu oído No sé si Si la cámara Acerca Está enfocando bien Pero Siento que el peso No son incómodos Ambos son cómodos Pero yo siento Lo que siento En este momento Es Que Con un uso prolongado En la oreja Siento que los Jet Lab Ganarían en este sentido Por lo que acabo de explicar Pero Esto no quiere decir Que los de Bose Sean incómodos Los de Bose Son cómodos También tú puedes durar tiempo Con ellos en el oído De hecho Hasta llegas a acostumbrarte Si lo tienes por mucho rato Hasta te olvida De que lo tienes en el oído Porque te acostumbras Al peso Te lo digo Por mi propio caso Porque yo a veces Duro una o dos horas De entrenar Cuando voy al gimnasio Cuando voy Cuando me sale de ir al gimnasio Me quedo una o dos horas Y al final Como que terminas Hasta Se me termina Me termino olvidando O sea Como que no me acuerdo De que tengo esto En el oído Esto También son cómodos Así que En este sentido Lo voy a dejar parejo A pesar de que siento Que esto Como que esto Son un poquito Un pelincito más Que se siente Como menos el peso Siento que aquí Como que tú sientes Más el peso Pero Ahí creo que están parejos Creo No sé Tendrían ustedes Que probarlo Pero La diferencia sería mínima La diferencia sería Un pelincito Una mínima cosa En ese mismo orden En ese mismo sentido Vamos a probar La prueba de caída Podemos movernos Para adelante Para atrás No se caen Ninguno de los dos se caen Ninguno de los dos se caen Pero si Si esto me chocan O algo Es lo mismo Los dos Se sujetan bien a la oreja Estos se sujetan bien Tú puedes correr Como tú quieras Brincar Patalear Hacerlo Quieres dar vueltas Y esto no se te caen De la única forma Que se te caen Los ames Por Al igual que esto Es si chocas con algo Si le topas con tu mano O quitándote el abrigo Poniéndote Por ejemplo Si usas un Que se yo Un abriguito Y tú le haces así Para arriba Y le topas Pum Puedes que así se caiga Pero esto también Es igual En este sentido Esto se caen Pero al estar sujeto A la oreja Lo proteges un poco más Esto sin embargo Si le topas Pum Se caen ¿Ve qué fácil? Si esto se le topas Mira Se quedan agarrados Se quedan enganchados No sé si la cámara Pudo captar esto Así que en este sentido En el sentido De agarre y seguridad Ganan los Yela Así es En cuanto A comodidad Estilo Con cuadra en la calle Se quedan mirándote más Te ven como un bicho raro Uy este Que lo que tiene en el oído Que raro se ve En el gimnasio Metida en unas miradas Así como Que lo que tiene este En la oreja Porque muchos usuarios Desconocen de que Esto está en el mercado De que este tipo de audífono Está en el mercado Entonces Se ve un poquito grande Y esto como que a veces A algunas personas Como que le llama la atención Y se te quedan medio mirándote Sin embargo Con esto Siento que las miradas Son como más pasables Como más ligeras Te miran Pero Pasan más como Unos audífonos Regulares Vamos a llamarlo así Chicos Repito Estoy hablando con Plena parcialidad No tengo ningún Preferido De los dos Ustedes saben Que en este canal No hay dispositivos Preferidos Aquí decimos Las cosas Como son Así es Aclarado entonces Este punto Así es Los dos Se conectan A través De bluetooth Son compatibles Tanto para el sistema Operativo Android Y también Para el sistema IOS De Apple Y cualquier dispositivo Que tenga bluetooth Tú puedes Sincronizarlo Se sincroniza Muy bien Es súper fácil Nosotros conectar Estos audífonos Bien Entonces Aclarado este punto Físicamente Se ve muy bien Entonces Aclarado el punto De que se pueden conectar Con cualquier Dispositivo Ahora nos toca Dar el salto Y hablar De la aplicación La aplicación En este sentido Ganan Los de Bose Porque la aplicación Está mejor terminada Está Mejorada Tienen también Un sistema De búsqueda GPS Que si se te pierde Un audífono Tú puedes Vierse El GPS Que tiene la aplicación Tú puedes Localizar El audífono Por otro lado Si se te Extravía Puedes emitir Puedes ponerlo A que hagan un ruido Y así Tú puedes Identificar Más o menos Dónde está El audífono He probado Esto Funciona bien Más o menos Lo del tracking Que tú puedes Trackear Y buscar Dónde están Los audífonos Sin embargo Esto no tienen Esta opción Los JetLab No tienen Esta opción No tienen Bajé la aplicación La verdad Que la aplicación No sé Me la siento Que Tienen que Desarrollarle Un poco más Porque en la aplicación Cada vez que tú Abres O busca cualquier Información Te manda a internet Y lo que hace Es que te pone Un manual Y tú quieres Entrar como para Actualizar los audífonos Para configurar El acualizador Y la verdad Es que yo me volví Un lío O sea Me complique Con la aplicación Y decidí Boom Soltarlo En este sentido Ganan los De Bose Voy a dejarte Todos los videos Que he realizado De los Amos Por free Voy a dejarte Esos enlaces Aquí en la descripción Por si tú quieres Empaparte un poco más De estos audífonos Repito Ya tengo un tiempo Con ellos Así que voy a dejarte Todos esos enlaces Por si tú quieres Saber un poco más De este dispositivo Bueno no quiero hacer Esta comparativa Muy larga Y voy a ir al grano Y muchos se estarán Preguntando Presente Y cuál es el grano Vamos a hacer Una prueba de sonido Como he dicho En mis otros videos Lo que a mí me mata De unos audífonos Es la calidad De sonido Lo que a mí me gusta De unos audífonos Es que suenen bien Que se escuchen Limpio Y que los bajos Que los bajos Y se sientan Boom Que prácticamente Te rompan En el oído Y que aparte de eso Se escuchen Con una fidelidad Increíble Así es Entonces Visto esta parte Voy ahora a Voy a hacer La prueba de sonido Voy a empezar Con lo de Bose Vamos a probar Voy a probar La misma canción El mismo tema En ambos audífonos Para luego nosotros Determinar Cuál de los dos Suena mejor Y cuál de los dos Tiene mejor calidad De sonido Perfectamente Entonces Vamos con lo de Bose Como siempre Lo voy a colocar aquí En el micrófono Para que ustedes Más o menos Tengan una idea Ahí está Muy bien T jogo viljen Timo Timo Volvoo Timo Otro tema. Bien, ahora vamos a poner una canción que, bueno, por el asunto de copyright, pero vamos a poner una canción, aunque sea unos segunditos, para que ustedes puedan determinar entre uno y otro. Vamos a poner esta canción. Listo, vamos a poner este. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, esta fue la prueba de audio en los Sound Sport Free. Ahora voy a hacer la prueba de audio en los Jet Lab. Vamos allá. Aquí, vamos allá. Bueno, este fue. Ahora vamos a poner la misma canción de ahorita. Bueno, a primera vista, chicos, siento que están casi parejos en el sonido. Están mejor de lo que yo esperaba, para ser honesto. Bien, ahí está. ¿Qué pasó? Ya está. Bien, ahí está. Bien, ahí está. Guau, 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 guau. Bueno, 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 chicos, viene el peridicto final por parte del Presente Tech. Sé que hay un montón de cosas más que yo debo destacar entre un audífono y otro, pero creo que lo más importante es un poco de la tecnología, un poco de la experiencia. Y creo que los Sound Sport Free acaban de encontrar su rival en cuanto a sonido, calidad de materiales, productos. El sonido es prácticamente el mismo, suenan iguales, los bajos se escuchan, o sea, la similitud es que no puedo describir exactamente, ni puedo ahora mismo decirte que los de Bose sonaron mejor o que el bass del sonido o los bajos del Bose ganó en este sentido. No es así, porque los dos sonaron prácticamente iguales, sentí, no sé si ustedes en el video pueden determinar entre uno y otro, pero de todos los audífonos que yo he probado en este canal, que ya he puesto, he comparado los Bose, inclusive lo comparé con los Sound, con los Samsung Acon X, lo comparé, ganaron los de Bose. También lo comparé con los AirPods de Apple y también ganaron los Bose, pero de todos esos videos que te estoy mencionando, voy a dejarte el enlace por si quieres empaparte un poco más y ver esos audífonos también, te lo voy a dejar en la descripción de este video. Pero en todos esos, y también he probado desde aquí, de los que se cuelgan aquí, también probé los B-Audio y no había unos audífonos que superaran el sonido de los de Bose, que los superaran o que fueran prácticamente parejos o que suenean igual. Pero en el caso de Y-Lab, por eso estoy emocionado, estoy un poco sorprendido, porque en este caso los Y-Lab suenan igual. No suenan más alto, ninguno de los dos siento que suena más duro, pero ambos tienen una calidad de audio súper, súper aceptable. Así que en esta comparativa, ¿cuál gana, Presente Tech? Bueno, hay un ganador, porque como dije, en este canal no tenemos productos favoritos. Tengo un ganador, tengo un ganador en esta comparativa. Y siento que, no es que no sé, realmente, no sé, no quiero, quiero como ser súper parcial y no quiero, no quiero como decir, ah, este ganó, este ganó y, pero que, porque el problema aquí es el siguiente. El problema, porque no le he dicho a ustedes exactamente cuál ganó, porque los dos me gustan. Estos son los mis audífonos preferidos, chicos. Y estos que están aquí, los Y-Lab, yo los traje para mostrárselos a ustedes en el canal, pero se van a quedar conmigo. Ya voy a tener, en vez de uno, voy a tener dos. Voy a tener los de Bose y voy a tener los Y-Lab. Tienen tantas prestaciones que me voy a quedar con ellos para mi uso personal también. Qué sé yo, y uso uno para el gimnasio, y uso otro para otras cosas, no sé. Pero, Presente Tech, cuál ganó, por fin, di quién ganó. No, miren, no me voy a arriesgar en esta comparativa. No me voy a arriesgar y le voy a dar parejos. 50-50. Estos dos dispositivos, 50-50. No, 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 tengo un ganador. Los Y-Lab ganan por lo siguiente. Estuche con más autonomía de batería. Precio, 50 dólares menos. En el mercado ahora cuesta 150. Y lo de Bose cuesta 200 dólares. En cuanto a los demás, prácticamente van parejos. Para mí, ganan los Y-Lab porque el sonido es igual, está igualado a los SoundSport Free. El estuche es más sofisticado, tiene más tiempo de batería. Que los de Bose tengan prueba de agua un poquito, que aguanten un poquito más. Pero, al final, lo que define unos audífonos es la autonomía de la batería. Y si no están dando una hora más, más las 32 horas que dura el estuche, por Presente Tech tenemos un ganador. En esta comparativa, acaban de ganar los Y-Lab. Sé que mucha gente van a decir, no, que los de Bose, que esto es mi criterio, es mi parecer. Quizás a ti te gusten los de Bose. A mí me gustan los de Bose también. Y créeme, no sabes lo difícil que ha sido para mí elegir un ganador. Ambos se ganan en calidad, en buen sonido. Se gana la puntuación máxima por parte del Presente Tech. Cualquiera de los dos que tú quieras para tu uso personal, olvídate. Puedes comprar cualquiera de los dos, porque los dos suenan muy bien. Tienen una calidad de sonido increíble. Y también tienen unos muy buenos materiales. Este es el Presente Tech. En una comparativa más, espero que te haya gustado este video. Si eres nuevo, no olvides suscribirte para más videos como este. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, ganador en esta comparativa JLA. Nos vemos en el próximo video. Bye bye, hasta la próxima.